No llores por esa persona Que en tu vida te pagó mal Habiendo muchas personas más Y nunca lo supo valorar Regálame un... Tú yo la amaba y ya no dejo de llorar Este dolor me está matando En ti pensando ¿Dónde estará? Es que tú eres la dueña de mi corazón Eres la dueña de esta canción Y yo te pido perdón Perdóname amor Quizás yo te fallé Quizás te lastimé Perdóname Te pido perdón Ya no sé cómo decirte que no te puedo olvidar No me puedo callar amor No llores por esa persona Que en tu vida te pagó mal Habiendo muchas personas más Regálame una oportunidad amor No te volveré a fallar amor Tú eres ya mi todo por favor No te vayas ya de mi lado No te vayas ya de mi lado Que yo por siempre prometo amarte hasta el final Yo lloro por ti Sufro por ti No sabes cómo duele Y yo lloro por ti Sufro por ti Sufro por ti Quiero decirte que te amo Te necesito aquí conmigo Yo necesito ya tu calor Yo necesito esos abrazos Que me dabas por favor No te vayas Vuelve aquí conmigo Si tú no estás mi corazón está partido Te necesito aquí conmigo Yo necesito ya tu calor Yo necesito esos abrazos Que me dabas por favor No te vayas Vuelve aquí conmigo Si tú no estás mi corazón está partido Eres la chica más hermosa de este mundo Si tú no estás me siento como un vagabundo No quiero esto Yo Yo Yo